Música Dinero más dinero, todo te parece ameno ante el clero que osteto abandonar todo esto Ver como lo esteto dentro de mi propio cesto, ver como se pude patricando el incesto Todo les parece juntos cuando lo que busco esos esparren bajo tierra Sobremando en la hoguera, destruirles de la misma manera como ellos hacían en otras eras Cójate inocente cuyo único pecado era defenderse y mostrarse opuesto En contra de todo lo que hasta ahora ha supuesto no demora La hora es proseguir el camino por el cual se evita el destino Rechazando el dominio que ejerce lo preso y lo prohibido Un pueblo hundido jamás será vencido Ponte a romper, ponte a romper, ponte a romper, ponte a romper ¿Quién crees que tiene el poder? Ponte a romper, ponte a romper, ponte a romper, ponte a romper ¿Quién crees que tiene el poder? Si te apetece rompe, rompe y sigue adelante Deja de culparte, deja de lamentarte Aparte, apártate si no crees, si no ves, lo evidente y claro Es muy normal que pase lo de siempre Huyes, te escondes, agachas la cabeza y gritas Detrás de la esquina no está la salida Reacio por actos, salto en falso Falto de lo que haga falta, salta y te haga la venganza La deliria y la balanza, cállate y sigue por el bien de la temprana Ponte a romper, ponte a romper, ponte a romper, ponte a romper, ponte a romper No, ni odio y pongo perros al final de tu poder Pues sabes que cuando te toque no podrás detener ni retener La fuerza del puño no es de uno Sabes que la unión es demasiada Muchos somos los que buscamos tu dinero destrozado Tus piernas y tu poder amasado Por todos los hermanos maltratados Años humillados Tu muerte será lenta, tan lenta con tu riqueza El norte sigue batido por la masa de la gente Sureña, qué pena, qué haces, qué rezas Ahora es cuando piensas en el reparto de las riquezas Clic, 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 clic ¿Qué dices? Que no te dispare Es que no te das la vuelta De que ya es tarde, arde Junto con tu dinero, cayó el primero Corre, que casas Si no te lo cargas ahora No te lo cargarás nunca O te es más demora No seas más oca Tira de la toga Orca, orca, broca ¡Estroza! ¡Estroza! Y los gringos no saben hacer la guerra Ni tampoco la guerrilla Bueno, por ahora es suficiente Después aprenderán lo que les falta Estoy seguro de nuestra victoria Extraver Subtitulado por Jnkoil